En el ingreso de lo que es el viaducto Che Guevara, que es este puente que nos conecta y nos convierte en circunvalación en avenida Pellegrini. Miren el estado del vehículo. Y lamentablemente tenemos que hablar de una víctima que terminó siendo fatal y es el acompañante. Un joven de 40 años venía como acompañante en este Corsa, que por razones que se tratan de establecer, de hecho se están todavía haciendo pericias en el lugar, pierde el control su conductor, empieza a dar algunos tumbos y el acompañante fallece en el lugar. Quien conducía el vehículo está internado, fuera de peligro aparentemente, y de hecho se le formó una causa por homicidio culposo. Se ordenó al gabinete accidentológico la pericia sobre este vehículo. En primera instancia no hay indicios de la participación de otro automóvil. Hay una cámara en un puente peatonal que está allí cercano al ingreso a Rosario, que se solicitó para que se haga relevamiento para determinar si ha captado algún otro movimiento. Fue un desperfecto del vehículo, no estaba en condiciones el conductor. Bueno, algo que se está analizando, lo cierto es que esta mañana, lamentablemente, su acompañante, un hombre de 40 años, perdió la vida en el acto. Pedro, pasándome la canal 5. Un accidente acá en la colectora Che Guevara, un auto venía, se ve que perdió el control y dio dos vuelcos, y bueno, una persona fallecida, no pudieron hacer nada. No lo muevan porque la ambulancia va a venir, que lo muevan ahí. Sí.